Oferta Académica ADEX Escuela ofrece diplomados, cursos y talleres en comercio internacional, dirigido a empresarios, profesionales y público en general que desea especializarse en las distintas áreas de los negocios internacionales. Dentro de nuestra oferta académica destacan el Diplomado de Gestión del Comercio Internacional, Gestión Logística, Aduanera, el Taller de Importaciones y Exportaciones, entre otros. Además desarrolla programas in-house para empresas del sector público y privado. ADEX Escuela te ofrece Sólido respaldo de la relación de exportadores, gremio líder de comercio internacional, reconocido nacional e internacionalmente con cerca de mil empresas afiliadas. Plano docente con experiencia gerencial que garantiza una educación de primer nivel. Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX Data Trade. Certificación de alto valor y gran reconocimiento en el sector de comercio exterior. Programas con alta demanda en el mercado laboral diseñados acorde a las tendencias actuales. 43 años formando expertos en comercio internacional. Contamos con sedes a nivel nacional. En Lima, San Borja, Callao, San Miguel, Chiclayo, Piura, Arequipa. ADEX Escuela. ADEX Escuela. ADEX Escuela. ¡Gracias!